Música Estamos con la madre María Teresa del Espíritu Santo en el convento de Benjamín Acebal ella fue condovicia de Chiquitunga la conoció ya antes de entrar al Carmelo y estuvo de condovicia con ella unos... ¿cuántos años? cuatro cuatro años entonces vamos a comenzar a hacerle unas preguntas para que con una intención acercarnos cada vez más a Chiquitunga ese va a ser nuestro objetivo a través de la madre María Teresa entonces acercarnos más a Chiquitunga entonces madre mi primera pregunta va a ser ¿cómo se conocieron con Chiquitunga? cuando la revolución del 47 y todo ese tiempo de revoluciones un tiempo tan feo de políticas y que se yo tenía que... como estaba la familia vivía vivían porque vivieron siempre en Villarrica pero ya después que terminó la revolución del 47 que fue una guerra civil ellos prefirieron o les aconsejaron que salieran de Villarrica que salieran de allí y entonces fue cuando la familia vino a Asunción porque en Asunción ellas eran menos conocidas y en Villarrica eran muy conocidas como liberales y ser liberal era terrible allá esa revolución fue terrible y entonces vinieron bueno después ella se recibió de maestra en Villarrica Villarrica se recibió de maestra y se terminó el magisterio se terminó el año se terminó el magisterio después de las vacaciones pero después ya no entró en el profesorado porque en Villarrica no había profesorado en Villarrica no había profesorado y entonces después de tres años por ahí que no entró en los colegios ya estando en Asunción ella entró en la escuela normal de profesores número uno no sé cuál es ahora el presidente Franco Albus ella nació en una escuela grande era la mejor la primera escuela entró y entró en el profesorado hizo el profesorado ya y cuando ellas eran el primer día de clase los primeros días de clase que teníamos una reunión de las alumnas y con un grupo donde estaba la presidenta eso que hacen no sé cómo le llaman hacen en las escuelas en los colegios que hay una presidenta una secretaria se reúnen de vez en cuando no sé qué sé yo y entonces estaban así y en el primer día que nos íbamos a reunir todas que íbamos a conocer me iba a comenzar las clases y de repente aparece una sobre el banco tenían esos bancos que eran así y ahí se escribía y después más acá estaba el asiento y entonces ella se paró ahí en donde se escribía en la parte más alta y desde allí comenzó a hablar y comenzó a decir que ella venía de Villarrica que ella se presentó ¿verdad? se presentó y se ofreció dijo que que ella quería ser amiga y compañera de todas y que las quiere las quiere mucho a todas yo hice un discursito allí para hacerse conocer y ahí le conocimos ahí le conocimos y después en las reuniones como ella ella era de acción católica pero en Villarrica y al venir a Asunción vino a la acción católica de Asunción ¿verdad? yo pertenecía a la catedral pero ella pertenecía a Cristo Rey lejos pero lo mismo es que nos conocimos estábamos en el mismo colegio y nos conocimos ¿verdad? nos hicimos más amigas que se yo en los recreos y eso bueno y ahí ahí la conocí y después se iba a mi casa como mi casa quedaba cerquita de la escuela y era muy en el centro ¿verdad? continuamente se encontraba estábamos juntas en todos los los no se llaman las reuniones de acción católica en las asambleas en una asamblea grande hubo de la acción católica y aquí la conocimos y era muy activa activa y tenía como una un celo apostólico increíble para ella para ella era todo y estaba para todo todo lo que era necesario era la primera tenía un bolso así besoso esas valijas como se llaman los portafolios ahí de todo tenía hasta martillo me parece que tenía todo porque lo que necesitaba alguien ella sin falta ya buscaba si ella tenía y era la primera para ayudar para para había que hacer algo había que arreglar ella era la primera tenía una caridad exquisita muy agradable para ayudar a todas era ella era la primera para todo corría si necesitaba algo alguien ella corría para ayudarle si había una viejita pobrecita que no tenía nada ella se acercaba ella le llevaba de todo comida vestido todo lo que necesitaba muy apostólica atraía a todos muy conocida muy conocida sí quien no la conocía en los recreos estaba chiquitunga y alrededor de ella siempre había un corrillo porque contaba cosas y el apostolado el apostolado para ella era todo no es lo que hizo con valiente verdad que le siguió corriendo ella que ni le conocía ni nunca le vio cuando supo corrió detrás de él para hablar con él y le trabajó le dijo hasta que se confesó y se convirtió un trabajo en la escuela perpetuo socorro yo estaba en la escuela normal y ella estaba en la escuela perpetuo socorro y allí era maestra de un grado y allí era muy celosa muy trabajadora y nada y todo lo que le dio suger los deberes que le correspondían las procesiones y el apostolado ya le imitaba a una le imitaba a otro se acercaba a uno se acercaba al otro su su idea fija lo era el apostolado si de él el dar allá no sé tan cercana a usted así que estuvo ha de ser una alegría muy grande era de esto decía chiquito una esto era se recuerda todo lo de ella chiquito 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.